Alejandra, ¿es cierto que no es bueno chequear un caso constantemente porque inmigración se enoja y atrasa el expediente? No, Alejandra, usted tiene derecho. Obviamente no va a estar llamando a UCI, al número 800, cada semana. Sí, cualquier persona, no solo un oficial de inmigración, va a decir, le acabo de decir el estatus y sigue llamando y tengo miles de llamadas que contestar en un mes y usted está llamando. Entonces ya eso sí es abuso por parte de una persona que está pidiendo un beneficio de UCI. Pero cada dos meses, cada tres meses para ver si ha habido un cambio y no necesita hablar con un oficial, lo puede hacer en línea en UCI.gov y ahí le dan el estatus de su caso y de su expediente. Pero si usted está llamando constantemente, pues de nuevo, a cualquier humano le va a fastidiar si le han dicho, espere, no sé, 60 días. Si usted está llamando a las dos semanas o a los 30 días, obvio se van a molestar, pero también no quiero que por ese miedo usted tenga, esté sin actuar y sin ejercer su derecho de saber cómo va su caso. Hay que tener un balance normal. Gracias.